Lo convocamos y lo recibimos fuerte a los aplausos para nuestro candidato, Rubén Champi-Moyaricona. ¡Aleya, Viacha! 114 años cumplimos hoy en el municipio de Viacha, Chasca Caballos, Utapocas. Quiero hablarles hoy día de la antigua Viacha, la actual Viacha y la nueva Viacha que vamos a tener con nosotros cuando seamos alcaldes y concejales municipales. ¿Saben por qué nos dicen Chasca Caballos? Un poquito de historia de medio minuto les voy a contar. Resulta que el 18 de noviembre de 1841 aquí se ha desarrollado la batalla de Ingabi, que no era una batalla, era una guerra. Esa, eran los peruanos que nos han invadido a los bolivianos. En esa quiesa, hacia los Zapirito, han invadido aquí y era en los campos de Ingabi donde se ha desarrollado esa quiesa. Como era, hace 100, la caballería era la más importante de esos momentos. José María de Velasco se ha traído, esa vez exiliado en Argentina, se ha traído caballos grandes. Y la gente de aquí decía, Aquí la caballera ha ganado porque han traído caballos desde Argentina para desotar a los peruanos. Si no hubiéramos perdido la quiesa, todo el altiplano, parte de Pando y parte de Bení, hubiera sido parte de la República del Perú. La única quiesa que hemos ganado en Bolivia es la batalla de Ingabi, que yo digo es quiesa de Ingabi. De ahí vienen Chascacahuayos porque hemos tenido la caballería más poderosa de ese entonces. De eso vienen hermanos y hermanas. No están ni en el Museo de Biachi esta parte de la historia. ¿Por qué les dicen Utapocas? Había el Chascahuayos desde Arica a La Paz. Eso conectaba todo lo que es con el Pacífico. Y también había una conexión con Matarani, que es del lado peruano. De Perú hasta Huaki, de Huaki hasta aquí, hasta Biacha, ha habido una estación de Chascahuayos. Y desde Chile venía aquí, en Biacha, era la otra estación de Chascahuayos. A la fuerza, esta era una estación jesuviaria, por así decirlo, donde cambiaban carga. Y el cambiar carga de varios vagones costaba mediodía por lo menos. Y decían ahí los hermanos y hermanas, pasajeros, ¿dónde vamos a descansar? Hermana, golpeaba la puerta, ¿no? A los tetas, si vivimos, ¿hane utapocao? De ahí viene esa palabra, Azcacahuayos, utapoca. A lo que quiero decir, hermanos y hermanas, la ciudad industrial de Biacha es una ciudad industrial, porque tenemos más de 100 fábricas ladrilleras. Somos la tecnología en concretos, en viguetas. La industria de la construcción está en Biacha. Aunque lamentablemente, actualmente, no tenemos las calles que merecemos, las avenidas que merecemos. Esa es la antigua Biacha. La actual Biacha, hay deficiencias, y hay deficiencias porque hay que decirlo de frente. Hay una familia que se ha empoderado del MAS y PSP, para que no haya oportunidad para los jóvenes, para las hermanas, para aquellos que de verdad somos militantes. Hoy día estamos innovando e innovando todo esto. Es por eso que nosotros hemos dicho, de innovación e innovación. No hay más, hermanos y hermanas. Ahora quiero hablarles de la nueva Biacha que vamos a tener. La nueva Biacha, vamos a hacer, disculpenos, vamos a hacer despegar a este municipio. Hay tres secretarías municipales. Desarrollo Humano, donde se ocupa de la salud. Nuestra prioridad, como COVID-19 ya está, también la segunda hora. Vamos a innovar, vamos a capacitar, vamos a desconcentrar el tema de salud. Quien les habla, me han visto en la televisión, con mis científicos locos, han visto los antimicrobianos. Orgullosamente digo que más de 400 vidas hemos salvado con los antimicrobianos. La Clínica San Zavagela de Santa Cruz ha venido a capacitar, ha venido a salvar a varios departamentos. Es más, una ley nacional se ha hecho sobre el nuevo protocolo del COVID-19. Yo sería el encargado máximo, después de los médicos, para hablar sobre este tema con propiedad. En educación hay que innovar bastante. Si bien la educación de Abelino Ciñani está en vigencia, hay que innovar. La educación financiera, ¿dónde está? La lectura, ver lo que a los jóvenes nos hacen. Hay que impartir clases, ahora ya virtuales. Después del COVID ya nada es lo mismo, saben ustedes. Después del COVID la educación virtual, la economía, estamos en una tremenda crisis. En salud, en educación y en deportes. Aquí más aquí mis autoridades, futuras autoridades, son los encargados del área deportiva. El plan que tenemos nosotros es que las principales plazas del municipio de Viacha se vuelvan plazas, gimnasios públicos, al aire libre. Lo que más cuesta de eso no es construir, lo que más cuesta es el mantenimiento. En ahí que la juventud viacheña tenga wifi gratuito y estén haciendo a la vez deportes. Pero más allá de eso, por la juventud, estamos innovando la Secretaría Municipal de Deportes. O Secretaría Municipal de Juventudes, al rango de ministerio, como en el gobierno central hay. Una Secretaría Municipal es como un ministerio, pero esta vez enteramente de juventudes. Es en ese sentido aquí la juventud, el 63% de toda la población viacheña son menores de 36 años. Con los jóvenes nomás ya ganamos, hermanos, hermanos, con todo el respeto a las personas de mayor edad. Quien les habla, tengo 37 años, a los 31 años, a los 30 años me han postulado para ser diputado nacional. He estado cuatro años como presidente ejecutivo de la FJV, Viacha, Distrito 7. Realmente conocemos las necesidades, hermanos, hermanos. Cuatro años donde hemos hecho todo lo posible para traer servicios básicos. Lo que hemos traído es alcantarillado, que cuesta bastante. Evo Morales ha venido cuatro veces cuando era presidente del municipio, solamente al Distrito 7. 82 millones, 320 millones, se cuesta primera y segunda fase del alcantarillado. Gas domiciliario, todos tienen o parten por poco, por poco están avanzando, hermanos. Luz y agua, esos servicios básicos son derechos humanos. Cuando era FJV, cuando era diputado, ocho colegios, un coliseo, la planta de tratamiento que ya va a empezar es gestión parlamentaria cuando yo estaba ahí. O sea, no estamos entrando a aprender, eso ya lo hemos hecho, hermanos, hermanos. La familia dirigencial, las clubes que se llaman, me han enseñado a trabajar. Si bien en la batalla de Ringabi había 9.000 personas entre ambos bandos, 6.000 eran los peruanos, 3.000 éramos nosotros, hemos aprendido a ganar. El año pasado había, hace seis años había 25.000 personas. Esta decisión de la alcaldía de Bienes de Ciencias tomó esta semana. Así, a lo humilde estamos empezando y hay bastante cantidad de gente. Hay otros que obligan a los funcionarios municipales, son 200, 300 funcionarios, y toditos bajo descuento. Otros aprovechando que están en el cargo, obligan a cada vecino bajo ficha a asistir. Este es lo más voluntario posible que se ha hecho, y esto con este equipo vamos a trabajar. En el marco de la humildad, en el marco de la honestidad. Nosotros, nosotros no estamos entrando para salir de pobres, como algunos que eran de los más bajos, y se despeta eso. Pero ahora son multimillonarios, gracias a que están 15, 20 años en la alcaldía. Eso no vamos a permitir nosotros. Nosotros no estamos entrando para salir de pobres. Otros están entrando para experimentar. Voy a entrar, y ahí veré cómo hago las cosas. Tenemos experiencia, tenemos los contactos. Por ejemplo, les digo en la materia administrativa y financiera, el 80-20, y son mis contactos. Como diputado me da la portidita, gracias también a las fundaciones que hemos manejado, varios países con nosotros. Hay cooperaciones, hay ONGs que quieren financiarte el 80%. El municipio pone el 20%, y el 80% nosotros vamos a financiar a fondo perdido. Eso lo he dicho a las actuales autoridades, ¿sabes qué me han dicho? Estamos en déficit. ¿Cómo es eso? Alcalde de déficit, le digo, ¿no? ¿Por qué va a estar en déficit si aquí todo está planificado? Nosotros vamos a quintuplicar el POA que tiene cada año el municipio. ¿Por qué lo decimos? Por el 80-20. Nosotros vamos a poner el 20% y el 80% las ONGs y las fundaciones. Hay deudas buenas y hay deudas malas. Las deudas malas son aquellas que no son recuperables. Ahí tienen una fuente en la Plaza Verón que una vez se fuye y hasta ahora nunca más ha vuelto a funcionar. ¿Y quién paga eso? Nosotros. Pero hay deudas buenas como las caseteras que estamos proyectando. Cuatro caseteras innovadoras. Lo principal y con ley nacional se ha aprobado esta casetera, la doble vía Viacha, Viacha El Alto. Otra casetera que tenemos es Viacha Cumavi. Eso ya está en el proyecto a diseño final. Una casetera para el campo y la ciudad que nos unan vías de medios, Viacha. Y lo otro, lo que yo quiero especialmente contribuir o solicitar la contribución, es Viacha Laja Palazuta Industrial. Nosotros exportamos ladrillos, concretos, toda la industria de la construcción. Para el transporte público queremos concluir de una vez esto, Viacha El Alto. Pero para el transporte masivo aquí hay una propuesta muy en serie del Chasca Bus, transportes municipales que no solo El Alto o La Ayala pueden tener. Nosotros también necesitamos un Chasca Bus. Así lo hemos llamado porque es decir Chasca es recordarse de la batalla de Ingabi que hemos ganado. Todo desde ahora va a ser Chasca. Todo desde ahora va a llamar el sinónimo de Chasca. O sea que no tengo cabello largo, pero somos chasques, chasca caballos, orgullosamente hermanos y hermanas. Hermanos, ese Chasca Bus vamos a arrancarlo, nos vamos a endeudar. Pero hay deudas buenas, les digo. Las deudas buenas son las que se pagan solito. Con el pasaje solito se van a pagar eso. Otro proyecto de estrella que tengo con el transporte pesado son las caseteras que hemos mencionado. Y una en especial, y al transporte no se preocupen, no les vamos a quitar el pasaje. Las UTA, por las YEL, Viacha, Umabi, Sencata. Esa va a ser una cápsula de escape con los chasca buses. O sea, no les vamos a quitar. Tal vez mañana van a ser Chambi, nos han quitado el pasajero y todo lo demás, hermanos y hermanas. Para el sector gremial, hermanos y hermanas, tenemos los supermercados populares en cada uno de los distritos. Y esto ya se ha dado en Tarija. Aquí el mercado de la San Francisco son supermercados populares. ¿Por qué les digo supermercados populares? Porque son mercados de piso, inclusive. Y en Tarija nos han ganado. Incluso tienen gradas eléctricas. Algunos aquí decían en el mercado lanza. A la parte de abajo nomás hay venta, los de arriba ya no hay venta. En Tarija nos han enseñado por la experiencia y con sus gradas eléctricas. Más bien, arriba hay venta y abajo ya no hay venta. Porque la gente, aunque por divertirse, suben esas gradas eléctricas, esos ascensores. Tenemos que tecnologizarnos, hermanos y hermanas. Porque es una visión con convicción y con visión, hermanos y hermanas. Para los jóvenes, hermanos, a ver, ¿qué hace un viecheño aquí? Sale de su casa, se cita con su enamorada, da unas dos plazas a la plaza principal, viene hasta el teatro y se vuelve a su casa o se va a un bar. Esa es la realidad del pueblo viecheño. No tenemos lugares de entretenimiento. Entonces, el chascacente le hemos llamado también, hermanos. Un supermercado, un megacenter bien popular y con todas las comunidades. Con gimnasio, con cine, con todos, hermanos. Y es realizando. En Irpavi, ¿se acuerdan? En el acento. Eso es inversión del Estado. El colegio militar del ejército ha invertido. Aquí el municipio ha invertido. Ahora, ¿cómo gana el colegio militar del alquiler? Si bien, hermanos, un super megacenter, un chascacenter, como lo llamamos nosotros, con todas las comunidades, con gimnasios, supermercados, menos quitar la comida a las caseritas. Las caseritas van a tener sus supermercados populares en cada distrito, hemos dicho. Todo va a haber en ese chascacenter, menos venta de productos, como las transnacionales lo hacen. Y para el distrito 3, hemos planificado que ese supermercado popular sea de centro de abasto, que esté sobre la carretera Oruro, para que expongan toda la producción, la venta que tengan, hermanos y hermanas. Como verán, todos los sectores están atendidos, bien planificados y bien realizables. No estamos vendiendo ilusiones. Nosotros nos caracterizamos por ser gente seria, gente trabajadora, hermanos y hermanas. Si hay más sugerencias, con todo gusto nosotros vamos a poder atenderlo. Pero estamos con nuestro grito de guedas. De innovación e innovación. De innovación. De innovación. Esos hermanos por los que estamos trabajando. Tenía un discurso de 40 minutos, pero hay que festejar, hermanos y hermanas. Nosotros tenemos todas las posibilidades de ganar. En este momento hay tres o cuatro planchas. Algunos que quieren alargar de 15 a 20 años, hermanos. Nosotros no vamos a permitir. Aquí, disculpenme, entre cuatro paredes se eligen y ya llevan su carpeta. Aquí estamos rompiendo ese esquema de 15 años de eternidad. Aquí están jóvenes, señores, que nunca han estado en política. Yo, mi primer cheque que he tenido así de diputado, nunca está en el cargo público. Hay mucha gente que ha dicho, chame, ándate, seguimos. ¿Dónde nos vas a abandonar? No voy a abandonar jamás a mi gente que me está apoyando, a los bloques que están aquí presentes, a los distritos, a los tíos. De verdad, les digo, de corazón, trabajaremos por este proyecto de la nueva viacha. La nueva viacha merece crecer. Queremos que este municipio sea el primer municipio de toda Bolivia. Yo quiero ser el mejor alcalde de toda Bolivia. Cuando había Evo Morales, se ganaba un millón de bolivianos al mejor alcalde para que invierta en su municipio. Eso queremos. Yo, mi mayor título que va a tener, aparte que su abogado, politólogo, historiador, está haciendo mi maestría, y un casi terminado maestría, voy a hacer un doctorado. Títulos nos sobran. Obras están ahí. Y nosotros queremos trabajar por el pueblo de viacha. De verdad, les digo, hermanos viacheños, trabajaremos. Denos el beneficio de la duda. Nosotros no les vamos a fallar. ¡Jaya, viacha! ¡Jaya, una nueva viacha! ¿De innovación? Innovación. Muchas gracias. Los aplausos, esa propuesta no nos abandona. ¡Piensa en todos y piensa en renovar e innovar viacha! Hermanas y hermanos, por nuestro territorio, de prunos naturales, por nuestros niños, mujeres y ancianos, por nuestra identidad y cultura y tradiciones, defenderemos por nuestra vida si es necesario. Aguantún suyo, pueblos hermanos, el colla suyo se levantó. Quechoas, aymaras y guaraníes, un solo canto haremos vibrar. Es por la lucha, nuestra vivencia, Bolivia entera se nacerá. Despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder. Más, 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 al nuevo alba seremos más. Más, 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 ya somos más, el tatarín que alumbra más. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, 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 ya somos más, a someternos nunca más. Más, 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 ya somos más. Más, 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 al nuevo alba seremos más. Más, 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 ya somos más, a someternos nunca más.